¡Suscríbete al canal! Estamos aquí en compañía de Beth, que hace un cosplay bastante característico de uno de mis personajes favoritos y, bueno, de mucha gente. De Ling. De Ling, obviamente. También está, o sea, de acuerdo al tema de lo Kane Shin Asai. ¿Cuánta edad tienes? 17. 17 años. ¿Este es tu primer cosplay o ya has hecho? Yo he hecho cosplay de King, de Lisboa Leia, y este es mi segundo cosplay. Dos personajes bastante fuertes, bastante característicos. James y Ling, pues, de Zelda. ¿Cuál de los dos te ha gustado más? Me gusta más James. Creo que se parece más a mí. Entiendo. Miren, miren en la cara. Sí se parece, ¿verdad? Bueno, ¿desde cuándo estás asistiendo a esta clase de eventos? Desde los 15. Desde los 15. Y tienes dos cosplay, ¿cierto? Digamos que ya tienes bastante experiencia en esta clase de eventos y tienes dos cosplay, ya tú pasaste esa barrera de la pena, ya ya pasaste esa barrera que te impedía no realizar lo que te gustaba. ¿Qué consejo le da a esas personas que todavía no se animan? Que lo intenten, o sea, es sumamente fácil y si no tienen materiales igualitos con cualquier cosa que se consigan, lo pueden hacer. Que no se limiten, claro que pueden. Entiendo, todo está en la creatividad de la mente, ¿correcto? No, eso se lo hice con materiales. Entiendo, ¿puedes enseñar el escudo? Ya, claro, está un poquito viejo. Entiendo, pero es un buen escudo, ojalá te proteja de esos malos. ¿Estás disfrutando el evento? No sé, acabo de llegar. Acabas de llegar, ah, ok. ¿Pero no has entrado? Iba a entrar, pero un amigo me dijo que... Ok, casi que le agarramos la desprevenida, ¿eh? Para que no pase. Entiendo. ¿Qué puede, o sea, ves bastante movido el evento? Sí, sí. ¿Te gusta? Este jueguito, este jueguito fue gratis, ¿no? Entiendo. Tengo entendido que ganaban premio, ¿no? Ganaban, creo que, monedas para intercambiarlas por el artículo que quieres. Entiendo, correcto. Hasta donde estoy creo que es así, pues, tengo que, en algún momento libre voy a ver si juego y me puedo ganar algo. ¿Dónde, dónde tú guardas tus, tus, tus trajes, pues? Los dos trajes que tienes, ¿dónde los guardas? Eh, tengo, como, Meco Play Jeans, es jean clásica. Tengo una bolsa rosada y ahí lo meto, con mi peluca y broma. Y otra bolsa que es verde, guardo este. Y las tengo guindadas en mi cuarto. Entiendo. Entonces, ¿te ocupa, te ocupa relativamente algo de espacio? ¿Ah? ¿Te ocupa espacio? No. Entonces, todavía tienes bastante espacio. Sí. Ah, bueno, vamos a esperar los, a estar pendientes, por así decirlo, de los diversos eventos y todo lo que comentes, pues. ¿Por dónde podemos localizarte? En las redes sociales. Por Facebook, por Instagram y por Facebook. No, o sea, Twitter, nada, nada de eso. Entiendo. Bueno, vamos a estar pendientes de tus redes para ver tus diversos personajes y los eventos a donde asistas. Ok. Gracias, que disfrutes el evento. Gracias. Chao. Chau.